¡Hey, saludos! Como sabéis el otro día compré un monitor a hacer el cual os comenté que iba a hacer la review en unos días, pero me he estado de cuenta de que le ha salido un pequeño problema, el cual os paso a contar ahora de inmediato. A ver, que me haya surgido a mí no quiere decir que vaya a surgirle a todo el mundo, perfectamente puede ser una unidad que esté defectuosa y me haya tocado a mí. Por supuesto, la marca me ha dicho que lo devuelva y seguramente o lo cambiaré por otro o me devolverán el dinero. El tema es bastante común en este tipo de monitores LCD y que vamos a ver ahora mismo para que lo puedas ver mejor. Pues el tema es el siguiente. Aparentemente, como podéis ver, pues parece ser que la imagen es de muy buena calidad y de hecho lo es, porque cuando lo compré y lo puse, pues vi que tenía una imagen con una color y ventría muy muy acertada, cosa que no es fácil encontrarlos en un monitor de este rango de precio, pero me di cuenta que existen algunas fugas de luces y que los colores negros no llegan a verse del todo negros. Voy a cambiar de fuente, por ejemplo, para que podáis ver cómo, por ejemplo, se podría ver. Como veis, aquí, aquí y aquí, pues tenemos diferentes fugas de luces, puntos de luces, que no deberían estar y que eso provoca que la imagen no sea lo suficientemente oscura cuando hay algún tipo de escena en negro. Vamos a cambiar otra vez de fuente para que lo podáis ver mejor. Vamos a prenderlo. Como veis aquí, ya simplemente con la presentación ya se ve. Incluso aquí se acrecenta más lo que sería la fuga de luz. Aquí lo veis también. Ahora va a entrar en HDMI. Y bueno, pues yo creo que más o menos puede valer. Os voy a dar una muestra también de cómo se ve, por ejemplo, cómo se vería mi antiguo monitor Philips, el cual lo tengo muchos años y no me ha dado ningún problema nunca. Y la verdad que siempre ha tenido lo que sería una buena calidad de lo que sería el negro. Otra cosa que no me ha gustado de este monitor es también lo que son los altavoces. Hay móviles por este precio de este monitor, incluso más barato, que suenan mucho mejor que los altavoces de este monitor de la marca Acer. El sonido es auténticamente a lata y es pésimo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Espero que os haya parecido interesante. Si tenéis alguna pregunta la podéis hacer aquí abajo y os responderé si ya que pueda. Si os ha gustado no olvidéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartirlo con vuestros amigos y redes sociales. Y cuando os suscribáis no olvidéis activar la campanita. Así que un saludo.